Enemigos de la corona, desde la ciencia y desde Big Bang nos animamos a seguir luchando. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que estar preparados y disminuir los efectos de muy probables futuras olas de esta pandemia. Recientemente la OMS ha publicado que no existen pruebas concluyentes sobre el contagio a través de objetos, cuando llevamos dos meses y medio desinfectándolo todo. Polémica, hay gente que está insultando a la comunidad científica. A ver, a ver, una gente y su proceso contagioso es algo tan complejo como la sociedad que los humanos hemos construido y por eso las medidas son tan complejas y más o menos aparentemente controvertidas. Debemos mostrar crítica constructiva y entender que una pandemia y la crisis sanitaria que se deriva no es un puzle donde todas las piezas encajan. El puzle que sí que parece encajar es el orden de las asignaturas de los vídeos de HAL 9000. Sí, llevamos siete y para el octavo, ¿qué asignatura nos toca?